Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Tú eres mi ayuda Dios, Tú eres mi fuerza Hemos comprendido que Tú nunca nos vas a dejar, Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra Ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Miren tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas, Señor No temas Porque yo Estoy contigo Levanta tus manos y díselo Levanta tus manos y adórale Levanta tus manos y adórale No te dejaré No temas, Señor, Te dejaré No temas, Señor, Te dejaré Así es el Señor Aunque todos Te dejaré No temas Así es el Señor No temas Así es el Señor Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad De las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas No temas No temas No temas Porque yo Estoy contigo No temas No temas Porque estoy Estoy contigo Estoy contigo No temas 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 Yo estaré contigo para fortalecerte 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 Muchas veces Muchas veces Pasarás por la soledad Las circunstancias Porque ahí en el desierto Aprenderemos a conocer más a Dios Pase lo que pasa Pase lo que pase No te rindas No temas No temas No temas No temas No temas No temas Así dice el Señor No temas No temas Así dice el Señor No temas Así dice el Señor No temas No temas No temas Así dice el Señor No temas 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 Toma de tus brazos Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Cuando pasas los momentos del desierto Y sientes un silencio Y no encuentras respuesta Hay una palabra profética para ti Que cuando Dios está en silencio Es porque está preparando algo para tu vida Solo espéralo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Aleluya Jesús Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos Amado Espíritu Santo Y tu calor Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos, Jesús En tus brazos, Padre Estable, Señor Los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame, Señor En tus brazos, Señor Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte, Señor Y decirte, Señor Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte, Señor Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor Tu amor, Señor Está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte Como no adorarte Rey de rey Como no bendecir tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Exciéndeme tus manos Aleluya Abrázame Hasta aquí, Rey Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Y decirte Y decirte, sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte, sin ti no puedo vivir 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 No, 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 no No puedo vivir sin ti Yo también Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Padre mío He entendido que tú eres mi padre Que cuando muchas veces me faltaba un padre Ahí estuviste tú Para ayudarme y fortalecerme Dios Es por eso que hemos aprendido A bendecirte todo tiempo Porque tú eres nuestro padre Padre que estás en los cielos 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 Amigos, el que llora conmigo eres tú Madre, tú eres el mejor de mis amigos El que llora conmigo eres tú Padre, 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 Padre mío Padre, Padre amado Padre, Padre Abrázame Consuérame, Dios Abrázame Abrázame, Padre Consuérame Hoy corro en tus brazos Para decir que te amo Hoy corro en tus brazos Para decir que te amo Hoy corro en tus brazos Para decir que te amo Hoy corro en tus brazos Hoy corro en tus brazos Para decir que te amo Hoy corro en tus brazos Recibe el abrazo de ese Padre celestial Tal vez te encuentras solo, angustiado Pasando un momento difícil Pero no olvides que Él es tu Padre, tu protector, tu ayudador Él es aquel que te fortalece Él es el Padre de Padres Padre El que estás en los cielos, enciéndeme tus brazos, caminaré contigo, quiero, ayúdame, Señor. Padre, tú eres el mejor de mis amigos, el que llora conmigo eres tú. Padre, tú eres el mejor de mis amigos, el que llora conmigo eres tú. Padre, 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 abrázame, consuélame, abrázame, consuélame. Hoy corro a tus brazos, para decir que te amo, hoy corro a tus brazos, para decir que te adoro. Hoy corro a tus brazos, para decir que te amo, hoy corro a tus brazos, para decir que te adoro. Oh, Señor, para decir que te adoro. Oh, Señor, recibe de su abrazo, recibe de su amor. Oh, Él te ama, Él te dice con los brazos abiertos, te espero, hijo mío. Oh, yo estoy aquí para abrazarte, para consolarte, no temas. Oh, yo soy el que te levanta. Yo soy el que te fortaleza, no temas. Hoy corro a tus brazos, recibe de su consuelo, para decir que te amo. Oh, yo soy el que te levanta. Hoy corro a tus brazos, recibe de su consuelo, para decir que te amo. Oh, yo soy el que te levanta. Para decir que te adoro En el cielo el Padre te dice Yo te amo hijo mío Corre a mis brazos Lo que me impulsa a adorarte Dios Lo que me impulsa a alabarte es tu gloria y mi vida Tú eres el motivo Tú eres el motivo de mi adoración No me motiva otras cosas adorarte No me motiva Señor lo material adorarte Lo que me motiva Señor eres tú Mi corazón te adora Dios Eres el motivo de mi adoración Eres la razón de nuestro vivir Padre amado El motivo de nuestra adoración Rey poderoso A ti siempre sea toda gloria y alabanza Padre amado Eres digno precioso Rey El motivo Oh gloria en ti amado Dios De mi adoración Eres solo tu Padre Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Dios amado La fuente de mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente de mi adoración Eres tú Eres tú Quiero Quiero derramar mi alma Mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu corazón Ahí desciende tu corazón Y me desciende tu corazón Así como Jeremías Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Eres tú Eres tú Eres tú Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Mi corazón Y me desciende tu corazón Y me desciende tu corazón Cuando hay un corazón Cuando hay un corazón Cuando hay un corazón Contrito y humillado Iglesia Ahí desciende tu corazón Ahí desciende su gloria Cuando tú derramas tu alma Delante de Dios Es ahí cuando Él Puede tocarte cada día más Adórale con toda tu fuerza Adórale con toda tu fuerza Recibe una palabra De parte de Dios Para tu vida No le llores a los problemas Quiero derramar Mi alma Derrama tu alma Para Él Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Desciende tu unción Levanta tus manos Y recibe 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 Cada día hay algo nuevo para ti Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día Solo dentro en su intimidad Y dile Señor Límpiame a cada instante Ayúdame a ser diferente Pero toma tu decisión en hacerlo Levántate y adoro Levántate y adorale al Señor Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Una gota de tu sangre sobre mí Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí En estos tiempos el Señor está levantando Cantores y salmistas proféticos Que traigan cada día un rema de Dios Para el pueblo del Señor Hoy el rema para ti Iglesia que me estás escuchando Hoy es tu día, te dice el Señor Es tiempo de que levantes tus manos Y tomes fuerza Y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado No desmayes No desmayes Una gota de tu sangre sobre mí Este es el tiempo para ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Solo levanta tus manos y dale gracias Donde tú estés, donde te encuentres Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida Tu tabernáculo de adoración es restaurado Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón Adoradores que derraman su corazón Delante de la presencia de Dios Y que viven cada cosa que cantan Adoradores en espíritu y en verdad buscar Dios Amado Dios Precioso Espíritu Santo Yo puedo sentir tu presencia Hoy Señor derramo mi alma delante de ti Jesús Derramo mi corazón delante de ti Padre amado Señor en medio del caminar me falta fuerza Se ha desgastado mi vestidura Dios Lléname de tu presencia Jesús Sana mi corazón Mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo Dios Sánalo Señor Sánalo Dios 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 Mi corazón está aclamando, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor A ti que muchas veces te lastimaron A ti que muchas veces sufriste desangustiado Él conoce las heridas que hay en tu corazón Él sabe lo que hay en tu vida Él sabe lo que tú muchas veces sufres y lloras Cuando muchas veces crees que nadie te enciende A mi corazón, quiere sanarte Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando Sánalo Señor Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Sánalo Señor Todo lo sabes de mí Sánalo Señor Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Sánalo Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor ¿Por qué dices nadie me entiende? ¿Por qué dices Dios? No sabes lo que hay en mi corazón Él te dice yo sé lo que tú pasas Pero no te angusties No te angusties Yo sé lo que hay en mí Pero yo soy aquel que te fortalezco, te sano, te lleno de fuerzas Sánalo, Señor Yo sano tu corazón herido Sánalo, Señor Esa falta de amor en tu corazón yo lo sano Sánalo, Señor Esa falta de un padre, de una madre Sánalo, Señor Yo lleno ese vacío Yo lleno de mis adiós Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Cuando nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia de la región Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Nada puedo ser Lo que es sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero ser el mismo Adórale Y ya no quiero Díselo Ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Díselo Díselo Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado Tener tu carácter Quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que cancha Es tiempo de ser verdaderos Entre los ojos de Dios Tener tu carácter Quiero vivir en ti Tener tu carácter 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 Quiero ser como tú Quiero que tú vivas en mí Con el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Y ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter, tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter, tener tu amor Quiero ser como tú Gracias Señor por la familia que te has dado Por los hijos espirituales Señor que te has dado Iglesia, Cristo de Perú, a la nación, a Zayamachaca Amados hijos, esforcémonos Y que nuestro carácter sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entrégale tu matrimonio a Dios Eres un Dios de restauración No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara que tú mides serás medido Tú que dices que estás fuerte Porque juzgas No vaya a ser que un día Estés en el mismo lugar Que tanto tú juzgaste a tu hermano La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo te me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal Levanta tus manos y díselo fuerte Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré En las críticas Dios En cualquier circunstancia Padre Vamos a seguir predicando tu palabra En las murmuraciones Dios a pesar que muchas veces Se levante Señor Se levante Señor contra este ministerio Seguiremos avanzando Predicando tu palabra mi Dios Porque tú vienes pronto Padre No nos vamos a entretener Padre En lo que Satanás quiere Si no es lo que tú quieres para tu pueblo Predicar el Evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal, juzgan mal Hablan mal, juzgan mal Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré Predicaré, predicaré Predicaremos tu palabra, Padre No nos cansaremos, Dios No nos cansaremos, Dios No nos cansaremos, Dios De adorarte Porque cambiaste nuestra vida, Dios Porque eres nuestro Padre, Jesús Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser Toda mi vida, todo mi ser Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así critique, así murmure Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré Te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré Predicaré, predicaré No seas vencido de lo malo Vensa el mal con el bien Amén, Jesús Y adórale Amado Dios Precioso Espíritu Santo Yo puedo sentir tu presencia Hoy Señor Derramo mi alma delante de ti Jesús Derramo mi corazón delante de ti Padre amado Señor 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 en medio del caminar me falta fuerza Se ha desgastado mi vestidura Dios Lléname de tu presencia Jesús San a mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está aclamando Sánalo Señor Sana a mi corazón, mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Y yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Y yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor A ti que muchas veces te lastimaron A ti que muchas veces sufriste, es angustiado Él conoce las heridas que hay en tu corazón Él sabe lo que hay en tu vida Él sabe lo que tú muchas veces sufres y lloras Cuando muchas veces crees que nadie te entiende Mi corazón quiere sanarte Mi corazón te está adorando Mi corazón te está clamando Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí, sánalo Señor Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor No te angusties, no te angusties Señor